Y ahora que ya es tarde, vete y vuelve a empezar Guarda tres o cuatro cosas, no precisa nada más La destierra, la vergüenza y el orgullo se despierta donde ya no existe el mal Imposible volver atrás Y en cuestión de segundos ya no está No la ves más Compro una casa vieja Atrás de la terminal Y hoy pasas cerca tuyo No lo podés notar Y es que el desierto elija todo lo que sobra Y te cobra lo que no podés pagar Imposible volver atrás Y en cuestión de segundos ya no está No te veo más